Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Cali, ¿estás ahí? Acá estoy, 5 barra 5, señor de Caro. Uy, qué bien que te escucho, no puedo creer. Impresionante. No, porque a veces se escucha un poquito lejos, pero a vos te escucho perfecto. Y me armé una cosa acá en mi casa, estoy medio encerrado y me armé un búnker. Estoy como en un mundo distópico, vio. Te quería preguntar si es justamente este mundo distópico en el que estamos hizo que, no sé si tienen, me imagino que tienen mediciones al respecto, se sumó mucha gente al alargue. Sí, señor, sí, señor. Ah, pasó eso. Sí, sobre todo los primeros meses, eso fue una cosa de locos. Las mediciones, no podía creer, parecían a las 5 o 6 de la mañana. Obviamente uno lo atribuye a que empezó el insomnio, empezó el trabajo remoto, la vida nos cambió y me pasa algo con el alargue, Bueno, tiene casi 20 años el programa, la verdad que es una cosa ya, un clásico absoluto, pero sigue siendo un programa de culto, ¿no? Ah, la mierda, lo dice usted, yo no sé cómo definirlo. Yo tengo, a ver, si querés te pongo un oyente que te diga cómo es que se lo alargue. No, bueno. Lo tengo acá, sí. Pero digo, pasa cuando lo charlo con oyentes, amigos que escuchan también, encontramos eso. Siempre me pregunto, cuando estoy escuchando, me pregunto, ¿cómo es otra persona que esté escuchando? Porque uno habla de la experiencia de uno que además, por una cuestión del horario del programa, es difícil que alguien esté compartiendo con otro, es un programa que generalmente el oyente está solo, me parece, con ustedes. Entonces digo, es como, siempre me pregunto, ¿no? Mientras voy escuchando, digo, yo le encuentro un placer, una alegría enorme, pero ¿cómo será otro oyente, no? Como, me es difícil a veces. No sé si vos lo tenés claro con tantos años, más o menos. No, no. De hecho, es muy variopinto el oyente de la alargue. Y a veces lograr, y te lo explico por qué, Seba, porque a veces yo digo, hoy voy a hacer esto, voy a ir por acá, yo sé que hoy la rompo con esto. Y me llaman y me escriben y me dicen, qué porquería lo que hiciste. Y a veces digo, con esto no sé si va a funcionar. Y te llaman y dicen, loco, seguí con esto, está buenísimo. Es muy amplio. Tenés tipos que se fueron del país hace, no sé, 20 años, y que te escuchan todos los días. Pibes que te dicen, no, yo te escucho porque me acuerdo de mi viejo, te escuchaba con mi viejo. Claro, claro, claro. Un tipo que está laburando en una fábrica o un tipo que está en una oficina en Puerto Madero. O sea, es tremendo. Cuando yo agarro eso, digo, ah, la miércoles, ¿viste? Tengo gente muy distinta. Y gente muy distinta ideológicamente también. Inclusive, decís, ¿cómo? Ah, bueno. Así que está. Se nota que estoy dormido, ¿no? No, bueno, es que para vos son las 4 de la mañana ahora, me imagino. Tremendo, tremendo. Sí, estoy de los pajaritos en este momento. Y cómo, perdón, y eso también me da intriga. ¿Cómo es vivir tanto al revés, de alguna manera? Y es complicado. Es complicado porque te perdés reuniones de amigos, te perdés. Bueno, ahora estamos hablando de un mundo, si fuera normal, ¿no? Sí, claro. No, no en esta época. Claro. Pero te perdés un montón de cosas. Porque cuando tus amigos salen a comer a las 12 de la noche y te están tomando vino o algo así, vos decís, bueno, che, yo me tengo que ir. Entonces, ha pasado que lo hice una vez, comimos un asado en la radio y después cayeron otros y hice un programa medio borracho, o sea. Claro. Y no quedó bien. No, no. Algunos oyentes dijeron, che, qué bien te salen borrachos. Y no, 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 no. Me estaba saliendo porque estaba medio borracho. Es muy difícil, tiene que estar. Y después la vida familiar, digamos. Eso es muy complejo también. Porque tenés tu hijo adolescente, tu esposa, que hablan despacito hasta las 12 en el mediodía. No sé, se complica ahí. Bueno, pero han logrado algo muy mágico, que es que, no sé, que salgan futbolistas a una y media a la mañana a hablar, digamos. Quiero decir que también, che, para mañana, para charlar en el programa, sí, ¿a qué hora? Y 2.30 te estamos llamando más o menos. Digo, han logrado eso, ¿no? Que es como, bueno, perfecto, listo, hablemos. Y también acompañar, digo, es un programa que ha acompañado noches de angustia seguramente muchas personas, noches de, o momentos de la vida de trabajo, de un trabajo que se hace solitario, digo, una compañía muy importante y adictiva para muchos trabajadores de la noche y gente que por ahí no está pasando mejor momento, ¿no? Y a mí, bueno, yo te puedo contar, va a parecer medio de película, pero a mí me o sea, gente que me ha dicho, yo estaba a punto de... De suicidarme. De suicidarme, sí, estaba... Y escuché la larga. Con problemas de, claro, justo, estaba con problemas de drogas, que yo estaba en un síndrome de abstinencia y estaba a punto de, no sé por qué, prendí la radio y me empecé a reír y ustedes me salieron la vida, yo no creo que... No, entiendo perfecto, pero yo me imaginaba eso cuando te decía a los oyentes que me imagino del otro lado, y por eso te preguntaba lo de la pandemia, cuánto influyó, hablaba de eso, que es un programa que invariablemente está acompañando algo profundo, por el horario, por el ritmo que tiene el programa, yo creo que eso también es lo que nos genera a los oyentes, es una atracción, ¿no? Magnética. Cuando nos juntamos con Marcelo a hacer el programa dijimos, che, no hagamos un programa de la noche, hagamos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar como si fueran las once de la mañana, y ahí fue, por ahí fuimos, digamos, la idea es que estar a ese ritmo, estamos a ese ritmo, está bien, ahora está más complicado, pero tratamos de que la persona que está ahí que esté con nosotros despierta. No seas encargo del horario en el mejor sentido, eso decís, no es que, claro, de hecho no hay referencias al tiempo, nadie dice, no, digo, porque si no, ¿qué sentido tendría? Es cierto, es cierto, ahora que lo decís uno se da cuenta de eso. Sí, sí, estamos ahí al ritmo del que está despierto. Para conocer un poco tu rutina de la noche, cómo empieza, ¿a qué hora cenás? ¿A qué hora entras en la producción? ¿Cómo vas soñando el programa? ¿Cómo es un día de la larga? Bueno, ahora cambió mucho porque ustedes sabrán que se perdía mi otra gamba, ¿no? Entonces tuve que replantear todo. Bueno, ese programa yo lo escuché, el programa, que fue durísimo, la verdad, una cosa conmovedora, digamos, te deben haber llegado 10 millones de mensajes, yo te escuché esa noche y fue realmente fuerte, ¿no? Me imagino, bueno, para vos lo que fue. O sea, perdí un compañero, yo siempre digo que un hermano grande, el que yo al aire era un jodón, el que lo volvía loco. Ahí era mucho más, obviamente que era mucho más fácil porque vos ya, o sea, tenías dos o tres tips, dos o tres cositas y después salíamos a jugar ahí, ya jugábamos, yo le pasaba la pelota, dale, jugá, hace el gol. Pero el programa lo produzco casi todo el día, o sea, aunque parezca mentira. No, 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 te creo, sí, 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 sí. Dentro de un rato yo empiezo a hacer cosas, más teniendo la cuestión en casa, ¿no? Entonces eso también, la pandemia me cambió la forma de producir el programa. Yo, no sé, notas que por ahí antes tenías que llamar a alguien a las tres de la mañana, esto que me decías vos recién, así como iba mucha gente, otros decían flaco a las tres de la mañana, ¿qué es el pedo? Soy drácula, claro. Tengo, me ha pasado con, ¿sabes con qué más me pasó, Sebastián? Con los rockeros, yo, viste, ¿qué decís vos? Sí, claro, claro. Los rockeros te han reventado a las cuatro de la mañana, los llamo, no, tengo que llevar a los pibes del colegio mañana, ocho, no. Y por ahí el pato filiol te atiende más fácil a las tres, claro. No, y arranco, arranco ya, dentro de un rato yo ahora almuerzo y ya empiezo a hacer cosas, a llamar amigos y decir, che, loco, hoy podemos hablar de tal cosa y después me conecto con uno o con otro y vamos armando todo. Así que, sí, todo el día, yo los programo todo el día. ¿Y a qué hora cenás? Además hago todo yo, sé que soy, produzco, no tengo conmigo, pero porque tiro cosas de acá, boludeces. Ahora me compré un aparatito que jodo acá, ¿viste? Entonces tiro acá, por ejemplo, le quiero preguntar a un oyente qué es el programa y te dice... La Largue es un programa que tiene, y que es como que, es un programa que, La Largue es un programa de radio que es, no sé, no sé si se escuchó, pero bueno, muy tirándose todo. Sí, sí, espectacular. Y el aplauso y todo, pero digo, todo esto fue la pandemia, digamos, yo creo que aceleró un montón, bueno, no te voy a explicar algo, pero aceleró un montón de cosas que quedaron, que se quedaron y ya están. Y para el radio hoy... ¿Y cenar a qué hora? No, cenar, cenar, cenamos bien a las 10 de la noche. Sí, 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 no sé si, además porque si cenara a medio tarde, medio que después me voy dormido, digamos, en la comida, viste... Ahora, insisto, estoy durmiendo inclusive mejor ahora. Yo en otra época me... Yo llegaba de la radio, ahora hace un año que estoy en mi casa. Además, mi esposa está pasando un problema de enfermedad, así que ni siquiera puedo salir, me tengo que aislar, no solo por el COVID, sino por la enfermedad de mi esposa. Y antes yo llegaba a las 5 y... Me tomaba un remis de la radio acá, son 15 minutos, entonces a las 5 y cuarto yo hasta llegaba, desayunaba, qué sé yo, pero venía acelerado, entonces era como el tipo que llega, no sé, a las 8 de la noche a la casa, a 200 kilómetros por hora, me dormía a las 8, 9, 10 de la mañana, tengo un colegio acá al lado. Así que me dormía tarde y estaba todo el día hecho un zombi. Ahora, con la pandemia, termina el programa, me duermo y me levanto hasta ahora y ya estoy, ya arranco. Así que eso también me cambió, todo me cambió, más, nos cambió todo. Y para ir soñándolo el programa de cada noche, para ir, bueno, vamos a ir por acá, esto, te metés en algunas páginas, lees cosas, tenés una lista de deseos de cosas que querés ir haciendo, ¿cómo empezás a planificarlos? ¿Desde qué lugar? Hablo con gente, hablo con los oyentes, les tiro cosas, les pregunto, por ahí ellos me dicen, che, ¿por qué no hablas de tal cosa? Los escucho mucho, me dicen, che, hay una sección de blues, che, ¿por qué no lo pones a fulano? O, ¿por qué no hablamos de tal cosa? Fíjate tal otra, ¿viste lo que pasó con tal otra? Así que, consulto mucho, consulto mucho a los que me escuchan, no es que voy a hacer todo lo que me digan, pero son muy buenos disparadores ellos, de decirme, che, mirá, está bueno esto, me gustó tal cosa, entonces vamos por acá. Después, bueno, tengo, ya te digo, gente que me da una mano a la que llamo y empezamos a delirar un rato y me dicen, che, hagamos tal cosa. ¿Y te has sorprendido con oyentes que de repente te das cuenta que tienen, que por ahí son o más jóvenes de lo que vos suponés, o que son nuevos oyentes, o que son impensados, digo, una abuela, una señora, digo, cosas, cosas que pasan que decís, che, ¿no? Porque eres fanático de la larga de esto. Sí, y ¿sabés lo que me sorprendió? Que las mujeres son mucho, bueno, no estoy descubriendo nada, mucho más tolerantes y mucho más permisivas de un montón de cosas. Te cancelan menos que los hombres. ¿En cuáles? ¿En qué cosas, por ejemplo? No, no, no sé, en algún chiste. Sí, obviamente que el programa cambió con la dinámica de la vida. Sí, claro. Pero decir alguna cosa que vos decís, esto las mujeres puede llegar a caer mal o no me van a dar bola por esto y me hayan dado más bola. Y ya te digo, son mucho más tolerantes en todo lo que vos digas. Son como, no sé si mamás, pero son más protectoras, seguro. Y para, y nuevos oyentes y gente que decís, che, de repente pibe de veintipico de años se van sumando, digo, una renovación. Yo que, sí, bueno, yo siempre trato de eso, me putear más los grandes que los chicos, porque yo digo, desde la música hasta los temas que hablamos, no digo que yo sea un, me haga el pendejo porque tengo 50 pirulos. No, claro. Yo soy el que soy, pero no me alejo de eso y todo el tiempo tenés, yo diría que los chicos que dejan la FM, ese público viene acá. El que mañana dejará de escuchar FM, sí, porque ya tiene cierta edad, viene conmigo. O sea que cuídamelo, por favor. Y te acordás el primer programa o los comienzos, digamos, qué era lo que se planeaba, qué era lo que, cómo te apareció, dónde estabas parado vos cuando empezó. Un cagazo bárbaro. Sí, me habían puesto, fue así, el programa ya estaba arrancado. O sea, nosotros lo heredábamos, el programa. Es un programa heredado, o sea, había gente que lo estaba haciendo. Y vino un día, fue muy raro, yo laburaba en el informativo de la radio, y ese FM me había peleado con mi jefe. Mal, había discutido de una manera bastante virulenta. Hacías trabajo de informativo, perdón, de cada media hora, aparecer con las notas, leerlas al aire, el locutor de eso. Sí, sí, sí. Claro. Claro, claro, leyendo, no sé, el peso, no sé qué, se devaluó. Bueno. Que es un trabajo, perdón, que es un trabajo que en las radios AM se hace también por décadas. Y hay voces que hacen los informativos en Rivadavia o en Mitre y están hace 30 años, 25 años. Bueno, yo el primer tipo con el que laburé en radio volvió ahora, desde hace 40 años, que hace el informativo de Mitre, que fue mi primer laburo. Y lo llamo a mi jefe, yo me reputiero a mi jefe, y me dice, te quiero acá en 10 minutos. Yo digo, me echarán el miércoles, chau. Me quedo sin laburo. Sí. Y llega y me abraza el tipo. No, no, tremendo, claro. Me dice, escúchame, flaco, me dice, lo logramos, vas a hacer la larga partida. Bueno, no entendía nada. A la cancha. Solo, solo, te vamos a poner una mina que es tarotista. Y yo condujo una semana con una chica que era tarotista. Hasta que un día me lo cruzo a Marcelo ahí, y yo no digo, esta es una radio deporte, una mujer que habla de tarot no me sirve. Además yo tenía un susto. Además heredaba a la gente. Vos heredás un programa de otra gente. O sea, el oyente es violento. Sí, claro. Sí, loco, bueno, yo quiero escuchar al otro, no a este marmota que está ahora. Bueno, imagina, yo no emitía sonido. Hay oyentes que todavía están de esa época, se acuerdan, se ríen. Y me lo cruzaba, le digo a mi jefe, loco, tenemos un tipo de deporte. Yo no sé nada de deportes, además. Seba, yo soy, o sea, no de deportes, de fútbol, soy muy malo. O sea, yo soy un intrépido. Me metí en una radio de fútbol a hablar de fútbol. Y bueno, me lo cruzaba a Marcelo y ahí lo charlamos con él. Él mucho no sabía. Y a la semana empezó a arrancar lo que después se conformó, lo que logramos hacer. Pero diría que la primera semana, los primeros 15 días, fueron de, no te digo de susto porque uno labura de esto, pero tenía un, lo más cercano al terror fue esa semana. Ya te digo, tenía una chica que me hablaba de tarot, viste, me tiraba las cartas al aire. Y yendo un poquito más atrás, cuando empezaste con la radio, esta pasión por la radio, por la comunicación, tus referentes, cuándo se fundó, eras oyente de qué, dónde empieza tu historia. Te voy a poner un cassette que se pone en casi todos. Yo soy de un pueblo que se llama General de Madrid, es una entrada de 10.000 habitantes. Y hasta los 6 años no tuvimos tele en casa. Ni siquiera había los canales que llegaban, inclusive llegaban muy mal. Problemas de, claro, de señal, sí. Yo siempre, ayer hablaba con mi esposa, le digo, mi vieja por lo menos 3 novelas no le vio el final. Claro. Pero posta, no, 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 no. Y era, era, qué sé yo, la Rivadavia, me parece que era la época de la REA. Decís cassette porque todo el mundo menciona la REA. Porque sí. Y sí. Y era eso, era eso. Después escuchar lo que es eso, ir cambiando ya más de acá, aquí que pesó, pero era M, era M. La FM, la FM, bueno, obviamente, olvidate en un pueblo, yo creo que hasta los albores de la democracia 84, 85, no hubo FM. Era M, era todo M y de Buenos Aires. Y una radio de Olavarría, que todavía existe, que la compró Amarita Fortabal, que tiene, yo caí en esa radio un día a mirarla, es la radio con mejor cantidad de estudios. 16 estudios tiene. ¿Escucharon, no? Una hermosura, sí, 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 claro. No, no, es la NASA, es la NASA. No sé cómo estará ahora, pero me acuerdo que en esa época tenían las Technics MK 2200, tenían como 5 millones de esas, todos, micrófonos Neumann, yo me quedé así. Esas radios, bueno, ahí aprendí cosas, mucho de las radios de pueblo, que están buenísimas, y que todavía, hoy en la pandemia, funcionan de una manera extraordinaria, que son los mensajes a los tipos que están en el campo. Sí, claro, se perdió una vaca, la estábamos buscando, esas cosas. Se abrió, ya llegaron a la estación, digo, sirve para comunicarse, comunicar cosas entre gente, el pueblo, sí. Bueno, pasó ahora en el sur, el año pasado, que unos paisanos del campo llegaron al pueblo, estaban todos cerrados, no se habían enterado, porque se habían quedado sin pilas. Claro. Se habían cerrado el pueblo por la pandemia, y claro, como no escucharon la radio, pero esto de te llevamos dos lechones, es extraordinario. Bueno, en una época nosotros, dando charlas y haciendo espectáculos de humor, íbamos por las rutas argentinas, de provincia a provincia, y una cosa muy linda, justamente, poder sintonizar esas radios, y vivir esa vida, digamos, cuando uno va, qué sé yo, entre Rosario y Córdoba, entre Paraná y Entre Ríos, San Luis, digo, y poder agarrar en las rutas esas transmisiones, ¿no? Sí, y te digo, Sebastián, por eso, por lo menos en Argentina, ahora el viernes, cumplimos 101 años, que arrancó la radio en Argentina. Sí, claro. La primera pionera, no, por eso la gente la quiere tanto, la radio, además, vos que tenés experiencia en tele, yo en tele no caso nada. ¿Sabés que es mucho más en radio, sabés que es mucho más en radio que en tele, tele dice tres años y sumo todo, Radio 20, realmente, entonces como... Bueno, pero mejor, pero conocés los dos medios. Sí, por supuesto, sí. Y yo te digo, vos te desnudás más en la radio, aunque no te vean, que la televisión. Por supuesto, ni hablar, estamos de acuerdo 100%, mil por mil, sí. Y por eso están, no hay que quedar, y somos muy nosotros, y te cuento otra negra, no sé si tenés. Por favor, sí, claro. Cayeron un día al programa unos tipos de España, hacían el programa El Rayo Vallecano, y me dice, le digo, bueno, ¿qué les parece la radio? Yo no puedo creer lo que pasa con ustedes, tío. Ustedes hacen tres horas de radio y todas las radios en las que estuve hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y nosotros para hacer media hora tenemos todo guionada. Tenían todo guionado, tipo, esta radio que hacemos, ahora escucho, yo me gusta escuchar radio afuera, pero este tipo de radio, esta charla, somos nosotros, somos la forma, es muy nuestro esto, esto de hablar, de contarnos cosas, es muy de Argentina. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que se ha inventado como medio, la radio argentina. Y tengo una pregunta, Kali, porque hablaba justamente comparándolo con los medios, más allá del alma que uno expone en la radio y no en la tele, ha pasado, y me ha pasado ver estupendos y estupendas conductores de tele pasar a la radio y tardar en enganchar, como, no sé si me entendés de lo que estoy hablando, gente que por ahí tiene un oficio impresionante, claro, y hay quien lo logra y hay quien no lo logra y le cuesta muchísimo. ¿A qué lo atribuís el hecho de la pequeña magia de la radio? Yo escucho el alargue y es radio en estado puro y me pasa todo y todo lo que la radio tiene que proponer sucede. ¿Dónde está ese secreto? Y estará, estará en esto que yo te digo, que hay gente que por ahí no se muestra auténtica. En radio, yo te digo, se dan cuenta, el tipo que te escucha se da cuenta de todo. Si estás bien, Si estás triste, claro, exactamente. Un día, un día estaba en una radio, estaba estudiando, estaba en la planta, estaba, hola, ¿qué tal? Y estaba pasando música y estaba arriba y me llamó, yo era el teléfono porque era esa, atiendo y me decían, no, yo te me decía, ¿qué te pasó? que tuviste algún problema, y después he visto, he visto grandes conductores de tele que en la radio le hablaban como si le hablaban al Tolva, ¿conoces Tolva? que se llama, no sé cómo se llama, cuando te hablan por Bucaracha, digamos. Sí, 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 exactamente. Le tenían que manejar el programa como si fuera la tele porque no arrancaba. Son pocos. Hay un ejemplo, hay un ejemplo, sí, ahí estás mencionando algo que yo me acordé, un ejemplo que literalmente le hacían eso, que el productor hacía eso. Claro, pero yo creo que son pocos los que pueden hacer bien las dos cosas, porque es como un tipo que juega bien al fútbol y al rugby, me parece. Sí, no, no, de acuerdo, disciplinas totalmente distintas. A veces yo me caliento cuando le dan mucha prioridad a gente que no hizo radio, decir, che, loco, pero no por nada, no, no, no. Digo, está haciendo tele, no está haciendo radio. Y a veces la tele quiere hacer radio, el día cuando se mezclan los formatos ahí, para mí la chocamos. Pero bueno, eso, son ideas. ¿Alguna rareza que te hayan enviado a la radio? ¿Alguna carta? ¿Algo que cayó ahí en el estudio? ¿Alguien que se les apersonó? ¿El oyente saico que te da miedo? Digo, esas cosas clásicas. Tenemos oyentes, espere, espere, yo le voy a dar un contexto, perdónenme, pero no puedo conmigo mismo. Me encanta. Qué lindo. Fue así, fue así. Marcelo era un tipo que invitaba a todo el mundo. Yo decía, Marcelo, no invites a todo el mundo, no le digas a todos los oyentes que vengan, pero no por nada. No, no, te entiendes, no te entiendes. Porque además en un momento de la radio habían prohibido los oyentes mundiales afanaron un tubo florescente. Bueno, los viernes, cuando estábamos en Paseo Colón, en el edificio de Torner, ahí había como tribuna, iba la gente, se llenaba y llevaba gente, hacíamos los viernes de Bermuda, llevaban pizza, cualquier cosa. Qué lindo. Y era una verdadera fiesta. Hasta que un día me llaman de la gerencia y me dicen, flaco, mirá, no podemos invitar para nada porque nos acaban de... Vieron uno, o sea, fanó un florescente del ascensor. Lo tenían filmado y todo. Entonces, cada tanto caía, ya bueno, una vez que conocías a alguien, caían los oyentes. Había una persona que llamaba y escribía y que quería venir y yo ya le había sacado la ficha que era medio psycho. y yo digo, tengo miedo, porque... Yo le decía que no, le decía la verdad, no podemos, no quieren que vengan oyentes al estudio porque pasó tal cosa. Le decía, no es que le estaba mintiendo. Un día llego a la radio y veo que esta persona estaba adentro de la radio. Y carajo pasó. Entonces lo agarro a Marcelo y le digo, Marcelo, ¿vos le invitaste a esta persona? Y me dice, no. Y bajo, bueno, no sé qué le dijo al de seguridad, el de seguridad la dejó pasada. Claro, nos van a cagar matando. No pasó nada, terminamos tomando mate como si nada, pero te das cuenta. Era una persona que no estaba bien. No es que yo me hago loco. No estaba bien, yo estaba bien. Y fue mucho susto porque no sabés con qué te van a reaccionar. No pasó nada, tomamos mate toda la noche y se fue tranquila esa persona, pero ahora a lo mejor por ahí me acuerdo de alguna otra cosa. Y oyentes célebres que tengan que te parezca que son también fanáticos de la larga, que sepan que están ahí siempre escuchando. Y tenemos al Tanito Ramos Mejía que es un tipo que tuvo una tragedia familiar y que ahí se tuvo internado y nos escuchó internado y medio que ahora, ahora bueno, por esto, antes nos íbamos a todos lados, él iba en un Falcon, en un Falcon viejo o a cualquier lado. Salíamos de Berazategui iba a Berazategui a La Rioja, a Córdoba, a Mendoza, donde sea, estaba ahí con nosotros. Qué lindo. Ese es uno. Después ha habido gente que no sabemos qué pasó porque si se murió, no se murió, gente más grande. Vamos, pero todo el tiempo siempre tenés gente que se convierte en emblemática por lo menos un tiempo porque te llama y te deja mensajes y además participa, participa o ahora estoy compartiendo mucho el aire con Quique Pellenberg que es del equipo de deporte de la radio y un flaco dejó un mensaje en el contestador cantando el tema Gloria de Humberto Tocci con el nombre de Pellenberg y ahora lo uso para hinchar las pelotas cada vez que le presento. Quedó como... Sí, claro. A ver, vamos a un ejemplo porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Por favor. Pero es... Pellenberg, Pellenberg, Quique, Quique, Pellenberg, Pellenberg. Eso ya quedó. Excelente. O este es o este. Dejá hablar al que sabe, pelotudo, pero la puta madre, loco. Bueno, lo pongo a él a hablar de fútbol que yo no sé nada. Hermosa botón. Sí, todo el tiempo. Usamos mucho los operadores que son tremendos delincuentes, me dice, escuché. Ese no era para mí, pero... Viste que los programas políticos te llaman... Sí. El tipo que habla mucho de política te llaman los que son del palo para decir qué bueno y llaman a los otros porque si quieren hacer un harakiri los reputea. Y durante años yo coleccioné sonidos de... Entonces hago como que me... No es que no me puteen a mí también, pero tengo así como sonidos cuando me manda un moco o alguna cosa que tiran los operadores y todas esas cosas. ¿Sabés que va a tener el programa de hoy? Sí. A ver, ¿se puede adelantar algo o es todo sorpresa? A ver, los martes tenemos radio, hablamos de radio. Me pasó una historia muy loca. Yo cuando tenía 13 años me convertí en diexista. ¿Saben qué es el diexismo? No, por favor. ¿No es una secta? Bueno, sí, puede ser. El diexismo son... Ahora que está... Es una especie en extinción porque ya las radios no transmiten casi en onda corta. Pero son aquellas personas que le mandan informes de recepción a las radios. Ah. Y las radios, la BBC, el radio en Moscú en su época, la voz de Estados Unidos, radio China, te devuelven lo que llaman la tarjeta QSL y o cosas del país. Es como si fuera un oyente más profesionalizado. Vos le mandás un código, llamás INPO, tienes de uno a cinco vos le evaluás a la radio y le decís escuché a tal hora UTC, escuché el programa de Seba de Caro, dijeron tal cosa y le mandás un informe de recepción. Bueno, yo tenía 13 años y el primer encuentro de todos los diexistas se hizo en mi pueblo. Fue un tipo ahí que es muy conocido en el mundo en ese palo y el año pasado yo lo llamé, él no sabía quién era yo, no conocía el programa y tiene un archivo Daniel, Daniel Camporini se llama y le digo te gustaría hablar de la historia de la radio y el tipo todos los martes empezamos hablando de la historia de la radio argentina desde cero pero por ejemplo hoy vamos a hablar de Afganistán tiene sonido de la radio de Afganistán cuando estaban los talibanes cuando se fueron los talibanes y ahora que volvieron los talibanes por ejemplo y va contando historias además se convirtió en una especie de compinche así que lo tengo ahí haciéndome la segunda pero los martes hablamos tenemos un espacio de radio entre otras cosas y después bueno las charlas de siempre con los amigos más lo que sale después si hay en un momento nos dejamos que salga lo que salga digamos sin irnos de mambo pero hasta ahí vamos con eso bueno yo voy a estar escuchando hoy la verdad que para mí es un un programa impresionante y fue en este tiempo digamos yo lo fui escuchando como por etapas volví volví justamente con este año y medio que hemos tenido y me pregunté dije debe haber vuelto casi todo el mundo digamos o debe haber pasado esto que me decías que las mediciones cambiaron porque ese clima esa búsqueda esa compañía es única la verdad que uno le agradece muchísimo me imagino que también te deben agradecer muchísimo y y quiero sumarme porque es un realmente uno uno se lo pasa muy bien muy bien bueno para mí es un honor hablar con vos no 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 por favor soy un referente sé que tenemos amigos en común este sé que cuando hiciste la película fue alguien de la película por lo podías pero si no me equivoco si alguien de la película con ¿a quiénes tenemos de amigos en común? ¿amigos de la radio? y Jorge Bernal de si si claro Luciano de Vito si si claro pero para tenés la película la película alguien de la película tuya que era oyente también del programa pero no me acuerdo quién era alguien de la película mía estamos hablando de la de qué película ¿20.000 besos? si el guionista Sebastián Rostein exactamente muy fanático de la larga si señor si señor que guionista yo creo que escucha todo el tiempo escribiendo escucha todo el tiempo tenés que estar un poquito un poquito mal para escuchar no no a vos te parece somos una somos una secta de alguna manera si señor bueno escuchame la próxima te llamó yo a qué hora no me vuelvo loco no no estoy para la hora que me diga vos me decís seis y cuarto y estoy no hay problema cualquier hora me puede llamar te mando un abrazo gigantesco querido igualmente igualmente yo le cierro con esto bueno después tenemos ahí gente de la radio ahí donde está vos gente que estuvo conmigo laburando tenían el programa antes que nosotros si salvo que hayan cambiado la gente de la radio ahí no quiero meter la pata no me dicen que sí acá la operadora me confirma que sí listo bueno no digo más nada es simplemente radio yo un día estaba y con esto me voy sí estaba o cuando vos quieras un día estaba no sé qué había pasado estaban todos corriendo yo estaba haciendo a mí me usaban para reemplazar a los tipos de la tarde estaban todos corriendo los productores se agarran digo ¿para qué corren loco? si es radio nada más no hay que correr en la radio aunque que no es lo mismo que tener ritmo pero no hay gente que no lo entiende Cali eso el tipo el que me consiguió el laburo me dice flaco yo estaba caliente el día que volaron las torres gemelas yo estaba caliente porque estaban todos lentos ese día le digo ¿qué pasa Cali? que tan enojado le digo corren todo el año y están caminando boludo le digo corran corren al pedo todo el año con cosas intrascendentes hoy que volaron las torres gemelas y están caminando así que hay que correr una vez o hola después te chocás te caes ¿qué haces? es cierto Cali abrazo enorme estaré escuchando como siempre el alargue programa de culto único gracias gracias un placer y muchos éxitos ahí y abrazo a todas las muchachas abrazo gigantesco tanda y continuamos aquí en un mundo feliz